que pasa mis queridos amigos como estamos todos muy bienvenidos a otra super vídeo reacción aquí para el canal después de un tiempecito de la última que grabé y estoy con de llanos estoy con rider y con pablito pc gamer hola 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 como están todos guachitos tan lindos guachitos lindos preciosos ricos ricos bueno hoy estamos después de un montón de tiempo volveré a reaccionar a un obeso alberto se acuerdan de él sí de bill cosby el de bill cosby bueno y vamos a la gtph warrio realiza importantes inversiones para apoyar el capitalismo bueno es cortito dura 234 no me di cuenta no me di cuenta que para odiador animado sube un gtph no sé si subió uno de warrio al parecer no no lo hemos visto de 20 lo que sí hemos visto la miniatura el peluche si el peluche he visto peluche he visto peluche peores llegó y después llega el de wario que deja mucho que decir he visto peluches malos en mi vida después a este así que bueno somos cuatro en la vídeo reacción de hoy así que cuenta como una super vídeo reacción así que si se cuenta porque somos varios de aquí en la llamada así que bueno la última super vídeo reacción fue la de madake cuas acuerdan y es muy muy mejor es y chiquito es y ahí se salía mes y chiquito es todo buenísimo felicidad felicitaciones a mes y por la copa américa si así Es merecido Argentinos Sos los mejores Son hermositos Bueno, nada chicos Ahora si Vamos entonces con lo bueno Vamos con la video reacción Vamos a ver que tal está Hace tanto tiempo que no veo un JDPH de parodiador animado Así que vamos a ver que tal está este De Wario Y bueno, sin más que decir Vamos entonces con lo bueno Allá vamos Y bueno chicos Ahora si vamos con la diversión Esta super video reacción Aquí para todos ustedes Vamos a ver el JDPH más reciente Parodiador animado Así que Corriendo video Arrancamos Arrancamos A ver, a ver Es un culo eso Claro, por eso No, mira, mira No, justo hice pausa Claro, porque dice ¿Qué sería? Culo gigantesco Dice ahí Sí Gigantic Parece ser de los Simpsons Pero no tengo idea Si es de los Simpsons o no Por el hecho de que es amarillo Sí, parece un culito de los Simpsons Un poquito amarillo Bueno No, paro No 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 Como siempre Como siempre Los JDPH para poder animado Son perturbadores Como siempre Sí Perturbadores Claro A ver A ver Vale Por fin Por uno del bueno Gasté mis últimos O sea La lengua esa no era de Bob Esponja Ah, era de Patricio, ¿no? De Patricio De Patricio De Patricio De Patricio Se quedó muy bueno Se zarpó con esa edición Se pasó Es pa' mira Se zarpó Se zarpó con la edición de la lengua ¿Viste? Sí Sí Sí, sí La verdad que sí Gasté mis últimos Dos pesos En esteroides Pero al menos Estoy mamado Está mamadísimo Se murió ¿Qué decía Ripping Ripping peace Guariano González Guariano González Ripping peace Ha muerto y ha vivido Gordo y puto Dice Ah, dice ahí abajo Las flipantes aventuras De Guariano González Guariano González Guau Así se llamaría en España Pero eso no va a existir Obvio Bueno, bueno Un chistecito Un chistecito Gasté mis últimos Cinco millones de pesos Vale Pero al menos Encontré viejas calientes A diez kilómetros De mi casa Ah, ese es Gualuigi Sí, sí, sí Arriba, abajo Arriba ¿Qué haces? A ver, apareció una cara ahí Era Gualuigi Sí, miren Sí, ahí está Gualuigi Gualuigi No Es otro villano de Mario Sí, como Una contraparte De Luigi Sería Sí A ver Y me rompí el pico ¿Qué dijo el pico? Dijo el pico Sí, dijo el pico No Pico Espera, otra vez Otra vez Y me rompí el pico Sí, el pico ¿Cómo podré ganar dinero Viviendo en Latinoamérica? Ah, eso de Jimmy Neutron Es Jimmy Neutron El Jimmy Neutron El cerebro ¿Qué haces? No Voy a crearme un OnlyFans Un OnlyFans Un OnlyFans Puto Miren, miren, miren Puto El que yo Wario El pija gorda Y A ver Y Flacida Para eso Para eso Wario Dio todos Sus datos De OnlyFans No puede ser El password Es puto El que le dé Es 69 No puede ser Síguenos ¿Qué hace? Las fotos De mi Se nos Cuestan Diez Bezos Miren Chicos Miren Estoy organizando Un torneo De Artes Marciales Aquí en mi casa Ah, eso del El torneo de Cell De Cell Dragon Ball De Dragon Ball De Dragon Ball De Dragon Ball Z Ah, no sabía El torneo de Cell De Artes Marciales Aquí en mi casa La entrada cuesta Diez Chegubadas Así que No, a ver Quiero pausar ahí una cara A ver No, más atrás La entrada cuesta Diez Chegubadas A ver No Y usted ¿Quién es? Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la estrella de Israel? ¿Quién es? Sí, de Israel La estrella Sí, de Israel Sí, esa estrella No La estrella La estrella No es la estrella Judío Sí, eso No Algo así Así que ¡Arodíquense! Y a tu bar Rar Ahora llamaré a estos desgraciados Para decirles Que los quiero Mucho Ah, bueno Me he quedado más tranquilo Oye, ¿Jimmy? Mmm ¡Mátate! Ah, bueno Cómo lo quiere, ¿eh? Cómo lo quiere Sí, sí ¿Jimmy? Jeje Ah, no te preocupes Te llamo después Mamona ¿Te quieres ganar un líder? No, miren Miren esa chica Qué tierna, ¿no? Qué kawaii Anda a saber quién es esa Porque yo no tengo idea Esta, esta mira Lo conozco, ¿eh? Pero no me acuerdo Eh, sí Creo que la vi Creo que la vi alguna vez Pero no me acuerdo Quién era Cómo se llamaba Bueno, a ver otra vez Ah, no te preocupes Te llamo después Mamona ¿Te quieres ganar un dinero? Bien, cilingüe Oh 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 Ah, eso de la De la serie de Zelda, ¿no? Sí, esa Clasiquísima No puede faltar eso Clásico, clásico Como cuando decían dinner ¿Se acuerdan? Eso Ajá, sí Bueno, ya termina PINCHES PURROS ¡Hola, Ashby! ¡Otra chica cargó! ¡Ah, le pibinchan! ¡Noooo! ¡Noooo! Bueno, está en inglés No voy a entender mucho Sí No, no Sí, me daré eso al fondo De Wario Triste Ah, creo que lo reportaron Le reportaron Le reportaron en OnlyFans Creo Sí, le reportaron Parece que sí No me gusta Sí Lo reportaron Y así terminó Terminó, sí Reportado Sí, era Reportado Reportado el INSE No Bueno Estuvo entretenido, la verdad No, no nos reímos tanto Igual, ¿eh? Sí Yo creo que le doy Un 8 Yo le había dado Yo, sí Con mi parte Yo le voy a dar un 8 Lo de OnlyFans Lo entendí No hace falta explicar El tema de OnlyFans Pero ya Muchos debes saber Para qué sirve Sí, voy a ver Sí Yo le doy un Yo le doy un 7 De puntuación Sí, no estuvo tan gracioso ¿Y tú, Pueblita? Ah A ver, yo le doy un 9 Porque hay otra escena Que me encantó Totalmente Sí, porque hubo Estuvo bien editado Pero como que no hace tanta gracia Porque estuvo muy bien editado Sí Muy bien editado Bueno, nada chicos Sí, eso Nos despedimos Una super video reacción Cortita, pero Pero bueno Más que nada Super video reacción Porque somos varios Bueno, sí En la llamada Sí Sí, somos cuatro Like al video original Suscríbanse para el video animado Y bueno Ojalá suba un JTPH pronto ¿No? Que suba otro Que no pase tanto tiempo Sí Claro Sí Bueno Así que Vale Muchas gracias por ver Like, comenten Y suscríbanse a mi canal También por supuesto Últimamente voy un poco lento En suscriptores Pero bueno No importa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vas Sí Así que bueno Sin más que decir Pero se han divertido mucho Estuvo entretenido La verdad Hubo Hubo cosas Hubo cosas bizarras Cosas perturbadoras Pero estuvo bueno Sí Nada chicos Los queremos Los queremos Los queremos Nos vemos Los queremos Bye a todos Adiós Adiós Bye P P Subtítulos Otans ¡Suscríbete!